La Talavera que se ha cultivado y ha ido progresando en nuestra ciudad ¿Cómo hacemos esta Talavera? ¿Cómo llegas a lo que nosotros conocemos día a día nuestros platos, jarrones todo lo de Talavera ¿Cuál es tu proceso? Iniciamos desde el barro precisamente Antiguamente se recolectaba barro de las zonas de San Francisco, Totimewacán San Pedro, Saquichimalpa por el lado sur de la ciudad y por el lado norte del Cerro de Loreto y Guadalupe y de la zona de Xonac pero hoy en día ambas zonas están sobrepobladas, entonces ahora las delimitaciones son más largas para atraer el barro son dos tipos de barro los que se utilizan un barro refractario y un barro plástico Bueno, el proceso de amasado es muy importante hay que retirar todas las partículas de oxígeno ahí capturadas porque en un momento dado pueden reventar la pieza a la hora que se quema por las burbujas de aire y luego en el proceso del secado es importantísimo detallar el secado hasta el punto en el que los platos ya están güeros, así lo llamamos para poderlos quemar porque si contienen un exceso de agua igualmente van a explotar a la hora de que se quemen ya que pasaron esas condiciones de calidad entonces ya se quema por primera vez esa primera quema se llama jagüete el jagüete se hace entre 950 y 1000 grados y tiene que tener la porosidad adecuada para que reciba el esmalte el esmalte es normalmente opaco lo vemos opaco en apariencia pero la verdad es que son cristales irregulares y un efecto visual a la hora de que lo observamos se vuelve opaco oculta el cuerpo pardo rojo anaranjado que pueda tener abajo mayólica es la técnica es una técnica sí, se llama mayólica y consiste en ocultar un cuerpo naranja la mayor parte de las arcillas que se extraen directamente de la tierra son naranjas cuando cuando tú ibas a la escuela te enseñaron que el compuesto más abundante sobre la tierra es el agua pues no es verdad es la sílica y la sílica va acompañada de óxido de fierro el óxido de fierro es uno de los tres compuestos más abundantes sobre la tierra y es el que le da el colorado entonces lo que se buscaba era ocultar el cuerpo colorado con un esmalte blanco pacificado que tuviera tendencia al blanco o sea la tendencia era toda la vida ocultar ese cuerpo son dos tipos de losa y en Puebla hace dos siglos o sea todavía en el siglo XX el siglo pasado se utilizaba la losa oscura y la losa blanca la losa blanca era la talavera y había algunos talleres que fabricaban losa oscura y losa blanca la losa oscura para usarla todos los días la losa blanca para gustos refinados los colores más primitivos son el verde cobre que como dice su nombre se extrae del óxido de cobre el negro y el colorado el colorado que se extrae directamente de un mineral hay dos grandes grupos de decoración el que es el plumeado que se ha vuelto el más representativo y el que es de trazos que trazos que imitan de origen así práctico pero puedo decir a los diseños árabes en diseños islámicos y ya después toman su propia tendencia y su propia personalidad fíjate en pocas palabras pudimos describir decoración procesos de producción y pues el fuego final es sumamente importante la quema final es lo que le va a dar personalidad al producto bueno Armando pues es te agradecemos mucho que nos hayas abierto esta puerta para conocer un poco un poco porque sabemos que es mucho una ventana a cómo se realiza el proceso de la talavera muchas gracias con mucho gusto adiós Música 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 Música